En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel, Viena al Sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música, historias, bailes y ricas comidas por caminos, calles y avenidas. ¡Qué asombrosos son los viajes con Zamba y con Nina! ¡Ay, qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. ¡Vamos que ya empieza el viaje con Zamba y con Nina! ¡Vamos por las rutas argentinas! ¡Nos asombrosos viajes con Zamba y Nina por la Argentina! ¡Qué divertido! ¡Yajú! ¿Sentís? ¿Sos vos? ¿Yo qué? ¿Vos? Bueno, por ahí no fuiste ahora, pero en otras ocasiones... No, no vayas a sentir esto de mí, por favor. No, bueno, sí. ¿Sentís? Para, yo también lo siento. ¿Comiste algo en mal estado? ¿Es eso? ¡Más! ¿Qué? Pero no. Bueno. Si hubieses leído el libro de volcanes que estuve escribiendo, sabrías perfectamente de qué es ese olor. ¿Qué? ¿De lava? ¡Ay, pero no! Es azufre. ¿Sufre? ¿Y por qué el olor azufre? Ay, porque nos estamos dirigiendo a un destino muy particular. ¿No es cierto, Clementina? Buenos días. Así es. Nos estamos dirigiendo a Copahue. Justamente, si hubieses leído el libro de volcanes que escribí, sabrías que Copahue significa, en lengua mapuche, lugar de azufre. Que el azufre es el mineral que encontramos en las aguas termales que se originan a partir del volcán Copahue. Y el volcán Copahue es el único que está en actividad en este momento en toda la provincia de Neuquén. Mira qué bien te vino a ser fanático de los volcanes. Les voy a leer ese libro que me estás diciendo. Pero antes, mira quién está ahí. ¡Hola! Hola, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas a otro maravilloso viaje de... Samba y Nina y sus amigos y amigas. Es decir, nosotros por la Argentina. ¡Uhú! ¡Hola! ¡Qué bueno que vinieron! ¿Vieron eso? Estamos cerca de un volcán activo. Pero yo vuelo a otra cosa. Samba, ¿vos te pusiste perfume? Sí, sí. Uno no ve volcanes todos los días. Y me pareció una ocasión especial para usar el perfume que me regalaron para mi cumpleaños. ¡Me encanta! Es muy... dulce. Parece perfume de sandía. No parece. Es perfume de sandía. ¡Qué lindo! Me hace acordar de una vez que en unas vacaciones comí sandía después de estar todo el día nadando en el río. Ay, sí. Los aromas tienen eso, ¿no? Que tienen... están impregnados de recuerdos y también de información. ¿No, Clementina? Es muy cierto. Como el olor a aceite. Recuerdo que hace muchos años, viajando por una ruta desierta, me quedé sin aceite en medio de la nada y entonces... No, Clementina, yo decía información sobre el olor a azufre. Ah, no. Pensé que era momento de compartir anécdotas personales. Yo escucho todas sus anécdotas personales y no es que me moleste, pero a veces... Deja, deja. No, bueno... Continúo. Como les decía, en Copahue hay varias lagunas sulfurosas. Estas fabulosas terapéuticas aguas verdes con algas también emiten ese olor, pero a los dos días de estar en el lugar ya ni se perciben. ¡Mmm! ¡Qué cope Copahue! Y eso no es todo. Los habitantes de Copahue a mediados de mayo cierran puertas y ventanas y se van. No es por miedo al volcán, que se ve desde el pueblo, y es una silueta familiar, sino por la nieve que cubre las casas hasta el techo. Bueno, igual no nos tenemos que preocupar porque ahora no está nevando. ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que... ¿Te acordás si guardamos las mallas para poder meternos en las aguas termales? ¿Falta algo? Yo ya te di todo lo mío. Yo también. Sí, falta que tengamos algo. Falta que tengamos... El debate. Sí, pero igual ya lo conversamos. Sí, 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 lo conversamos, pero no votamos. ¡Votemos! ¡Sí! ¡Me encanta votar! ¡Yujú! Bueno, bueno, votemos, votemos, no hay problema, votemos. ¿Qué hay que votar? ¡Qué bueno que lo preguntes, Zamba! ¿Por qué tenemos que votar? Como saben perfectamente, no queda más lugar en la camioneta. No queda lugar en la camioneta. En este momento no queda ni un centímetro, así que no nos entran todas las cosas que queremos llevar. Y tenemos dos opciones. Dos opciones. La opción A es llevar mallas. Bueno, yo voto mallas. Pero pará, todavía no terminé. La opción A es llevar mallas. Y la opción B es llevar cámaras y un dron. Recordemos algo. Estamos yendo a un lugar donde hay lagos, exactamente, donde podríamos usar las mallas, pero que es agua del hielo, que está helada. En cambio, podríamos usar las cámaras y el dron para poder filmar algún volcán en erupción. Sí, sí, sí. Pero si llevamos la cámara y el dron, yo realmente dudo muchísimo que el volcán se ponga a erupcionar. O sea, vamos a llevar, a estar ocupando espacio para algo que probablemente no haya sucedido. Pero, ¿y si justo el volcán erupciona? Ah, ¿y si justo el agua no está tan fría? ¡Votemos! ¡Votemos! Yo voto por cámaras y dron. Yo voto por las mallas. Uy, bueno, las cámaras y el dron. Me gusta meterme al agua, pero si es verdad que es tan fría, voto por llevar las cámaras. ¡Bien! ¡Llevamos cámaras y dron! Bueno, muy bien, acepto la derrota. Llevamos las cámaras y dron. Vas a ver que va a estar buenísimo. ¡Chau, mallas! ¡Chau, mallas! Y no puedo creer que nos olvidamos las mallas. Pero vos quisiste traer todas esas cámaras. Ay, bueno, pero yo no sabía que iban a haber aguas termales. ¡Cambio mi voto! No, no, no. Se puede cambiar el voto, ¿no? ¿Cómo que no? No, tendrías que haberte informado bien antes de votar. Ahora, bueno, al máximo puedo, no sé, grabarte mientras mirás las aguas termales. ¡Ja, ja, ja! Sí, ja, ja, ja. O ya sé, ya sé, si conseguimos un dron, por ahí lo que te puedo filmar es así como bien de arriba y vos ahí bien chiquitito, todo triste, con los pies en las termas. ¿Por qué no puedes hacer otras cosas? Bueno, ya, muy graciosa, muy graciosa. ¿Qué te parece si mejor ponemos algo de música? Ah, sí, sí, ya sé. ¿Sabes qué canción podemos poner? ¿Cuál? Una que se llama, oh, no he traído magia. ¿No estás haciendo un chiste? Sí. Bueno, está bien, ponemos música. Dale. Música, por favor. Cuando no encuentres el camino. Dale, dale. Cuando no sepas por dónde sale el sol. Cuando busques amigos y no des con el ritmo de ninguna canción. ¡Eso! Solo hay que saber mirar para encontrar las pistas. Solo hay que saber mirar y ver las huellas nunca vistas. ¡Vamos! Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor. mañana, te guía donde quieras llegar, porque que el camino nos importe, este llegaré aunque me cueste, oeste dulce como miel silvestre, y el último, sur, dame un poco de tu luz. Nina, si pudieses grabar algo especial, que grabarías, puede ser cualquier cosa que yo quiera, si lo que te imagine, grabaría una nube muy de cerca, para ver el momento justo en que cae la primera gota de lluvia, a mi también me encantaría ver cuando cae la primera gota de lluvia, pero sabes que me gustaría más, poder grabar el momento en que nace una estrella, del espacio, si, y poder ver en cámara lenta como es, chic, 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 pam, y se arma la estrella, que lindo, a mi me gustaría grabar a una persona enamorada, por ejemplo, como, ay como Ailín Segura que está ahí en la ruta, ay donde está la carta de Amadeo, que es para ella, que teníamos por acá, creo que la guardamos en la guantera, a ver, ay, si, acá está, frenemos, así se la damos, bueno, pongo balizas, dale, a ver, ay, si, acá está, guay, ay, si, acá está, por ejemplo, así, ahí, si, acá está, es, acá está, guay, ay, si, acá está, estoy, acá está, pero, no, pongo balizas. No, pongo balizas, bueno, pongo balizas, ¿dónde estarás? ¡Necito una brújula a tu corazón! ¡Nos enamoramos juntos! Por la ruta de la vida Y ahora Cinco pilotos No Es solitario Es mi camino Si se detuvieron es porque seguramente quieren información Lo sé, lo sé Puedo darles información Pero me imagino que nunca es información sobre cómo estoy Cómo me siento Cómo la estoy pasando No importa Les puedo dar esa información que necesitan ¿Qué es lo que necesitan? No me diga Ya lo sé Si leo la mente De una práctica últimamente Ustedes necesitan esta información Copahue significa en lengua mapuche lugar de azufre El azufre, ese mineral Lo encontramos en las aguas termales Que se producen gracias al volcán Copahue No, en realidad nosotros queríamos Ah, otra cosa No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, claro Copahue Atentos a este dato Atentas Es el único volcán activo de la región No, no, sí, Copahue Es la región protegida más antigua de la provincia Eh... ¿Otra cosa? Sí Bueno, pero déjame pensar ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo contar? No, tenemos... ¿Visitar algo? Algo para usted ¿Qué es eso? Es una carta Es, no, es, no, es de Amadeo Sí Amadeo Amadeo El hombre de realidad Sí, sí, puedo Ay, por Dios No, ahí está la carta Es, ah, es esa mezcla, ese olor a, ese perfume a mezcla de pavimento y uniforme que lo caracteriza Que puedo olerlo pese a todo el olor a azufre que encontramos en las aguas termales que se producen gracias al volcán Copahue Ay, ¿qué dice? Son las coordenadas para encontrarnos Querida Ailín Segura Yo Sí También conocida como Mujer de realidad ¿Cómo estás? Bien, Amadeo, estoy bien, estoy bien Espero que tu vida avance sin infracciones Respetando todas las normas Amadeo, claro, ¿cómo no voy a respetar las normas? Te busco, pero no te encuentro Nuestros caminos siempre se bifurcan Oh, las señales del camino no son claras No A ver, debemos acelerar Debemos parar ¿O será que nuestro camino está cerrado, prohibido o simplemente en obras de repavimentación? Este mes Este mes Voy a estar trabajando en las coordenadas que aquí te dejo Bien, bien Si llegas a tiempo Quizás nos podamos volver a ver Si no, nos encontraremos algún día en el horizonte Donde todos los caminos pavimentados o de tierra se juntan Atentamente, Amadeo Tu hombre de realidad Ay, qué lindo Ay ¿Y qué va a ser? ¿Lo vas a ir a buscar? No, no puedo, no puedo, no puedo ¿Pero por qué? Pero si se aman No ¿Pero hasta cuándo van a seguir girando en falso en la rotonda del amor? No, no puedo Porque con las mismas lágrimas de alegría que celebré la carta Borré todas las coordenadas que me escribió Ay, tiene razón Con sus lágrimas borró todas las coordenadas Ya está como que no se lee, no se lee nada Ay, cuántas lágrimas Ya está, no importa Nos encontraremos en algún momento Mientras tanto Mientras tanto Si van a circular en caminos de montaña Les recomiendo que durante el día hagan O sea, pueden ir tocando bocina, por ejemplo Ahí está autorizado Pueden tocar bocina Y durante la noche pueden ir haciendo juegos de luces Esto está recomendado sobre todo en las cimas, en las curvas Que impiden la visibilidad Bueno, gracias Que tengan buen viaje Bueno, tome su guitarra Muchas gracias Bueno Buen viaje Vamos Y tome agua, sí, hidrátese Chao Que se habrá deshidratado de tanto La carta Da dolor de cabeza ¿Se la quedo o me la quedo yo? Me lo dijo una vez una maestra No Llévesela Me la llevo Bueno, gracias Chao, Ailín Ay, buen viaje Chao Las asombrosas recetas de Zamba y Paulina Cocina Hola, Paulina Hola, chicos Bienvenidos a una nueva receta Vamos a preparar algo que parece muy, 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 muy simple Pero que con un pequeño detalle Vamos a llevar la crocantez a otro nivel ¿Eh? Crocante ¿Qué? Crocantez, Zamba Es cuando algo queda muy crujiente Muy crocante Ay, yo sé Como cuando las chipas quedan bien doraditas por fuera Ay, ya empezamos ¿Qué vamos a hacer hoy, Paulina? Vamos a preparar un clásico Algo que casi todos comimos un montón de veces Pero que con algunos detalles nuevos Esta receta nunca más va a volver a ser la misma Hoy cocinamos Papas al horno súper crocantísimas ¡Sí! Tengo acá una papa perfectamente lavada Bien limpia Porque la vamos a hacer con cáscara Y la voy a cortar de esta forma Como si fueran gajitos Así quedan con esta forma Una vez que tenemos todas las papas cortadas Vamos a ponerlas en una fuente de horno Vamos a ponerle sal Un dientito de ajo picado si quieren Ajo en polvo si tienen ganas Y lo más importante Vamos a ponerle una cucharada de polenta Esto va a hacer que nuestras papas queden recontra crocantes Y también que no se peguen a la fuente Vamos a ponerle aproximadamente una cucharada también de aceite Aceite de oliva si quieren Y con las manos vamos a mezclar todo esto Hasta que las papas queden bien untadas de polenta de un lado y del otro Una vez que nuestras papas están así Lo que vamos a hacer es llevarlas al horno Bien caliente Más o menos a 200 grados Les cuento Mientras que la papa es un cultivo originalmente americano Se cultiva hace más de 7000 años Y miren lo importante que sería la papa para los pueblos originarios Que medían el tiempo en base a los tiempos de cocción de la papa Todavía hoy en algunos lugares de los Andes miden la tierra en topos Que es la superficie requerida para que una familia cultive la cantidad de papas que necesitan La papa es lo primero que cultivamos las personas en el espacio Miren lo importante que es la papa para todos Y lo rica que es Y ahí están nuestras papas Ven que no se pegan para nada Las pueden sacar perfectamente Están crocantes Están ricas Estas papas son de verdad geniales Geniales para hacer en cualquier momento de la semana Para picar, para acompañar Se ven súper crocantes Verificando el nivel de crocantes en 3, 2, 1 ¡Súper crocantísimas! Las papas nunca fueron más doradas Crocantes y deliciosas Paulina Se los dije Y ustedes no se olviden de mandarnos las fotos de cómo quedaron sus papas súper recontra crocantes Arrobando a Mundo Zamba en cualquier red social Así podemos verlas y compartirlas Y mientras nos quedamos saboreando estas ricas papas Los invitamos a ver la asombrosa excursión de Zamba a las culturas precolombinas En el canal de YouTube de Mundo Zamba ¡Chau Paulina! ¡Sos una genia! ¡Hasta la próxima Paulina! ¡Chau chicos! Y ustedes no se pierdan la próxima asombrosa receta de Zamba y Paulina Cocina ¡Chau! ¡Ay! ¡Qué ganas de estirar un poco las piernas! ¡Ay sí! De escuchar algo de música también, ¿no? ¡Ay sí! También ¡Mar! ¡Allá está Facu! ¡Sí! ¿Le levantamos? ¡Prendemos, dale! ¡Dale! Pongo balizas ¡Facu! ¡No! ¡Hola, Facu! ¡Pero qué alegría encontrarte en Nuken! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Me encantan estos encuentros! ¿Y la estuviste paseando, visitando? Sí, ¿saben a dónde fui? ¿A dónde fuiste? A las termas ¡Ay! ¡Imperdible! ¡Increíble! ¿Se te nota que estás relajada y que tenés la piel suave? Sí, madre, madre ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Bueno, ya vamos a recorrer y vamos a conocer Por supuesto, quiero estar en una terma ahora ¡Maldita! ¡Me encantaría tocar la guitarra abajo del agua! ¡Ay! ¡Sí! Sí, en realidad vine a Nuken porque tengo unos amigos, los hermanos Guarnieri y son unos músicos divinos, increíbles Les mando un saludo enorme al Pali y al Didi ¡Ay! ¡El Pali! ¡Se lo conozco! ¿Se lo conocés? ¡Sí! ¡Le mandamos un beso! Porque me estuvieron contando de un músico que yo no conocía que es Marcelo Verbel ¿Sí? Que dejó un linaje increíble y aparte hubo una cantidad de material que no se puede creer Chicos, escuchen bien Chicos y chicas de todo el país ¡Hizo más de mil canciones! ¿Más de mil canciones? Sí ¿Pero qué tenés que componer? Si un niño tiene 315 días o sea, en tres años una canción por día Sí, pero ¿sabés qué? Eso no es lo único que hizo Sacó tres libros de coplas porque le gustaba mucho la poesía ¿Sí? Sobre todo las coplas Y un libro de adivinanzas para chicos para que los chicos aprendieran cómo vive la gente en el campo ¡Mirá qué lindo! Marcelo Verbel ¡Qué legado que dejó! Mal, increíble, increíble También hizo un himno a la provincia de Neuquén que se canta en las escuelas O sea, Neuquén tiene un himno propio ¡Qué lindo! Y me gustó mucho una canción de él que por ahí no sé si se la saben se llama La Pasto Verde Mirá, la toco un poquito La Pasto Verde Porque es re linda la canción ¿Toco un pedacito? Dale ¿Sí? Mirá Aguada de los recuerdos lejanos Aromas de un dulce armer Tiempo de la pasto verde Zamba del coraje hecho mujer Tiempo de la pasto verde Zamba del coraje hecho mujer Re linda la canción Pueden buscarla en internet y averiguar un poco sobre la vida de este monstruo que dejó un material increíble e invaluable ¡Qué hermoso! Y esto, vos sabés que esto que me decías vos ¿Cuántas canciones hizo por día? Me hizo pensar un poco en poder enseñarles a los chicos y a las chicas más o menos una estructura básica de cómo componer una canción o qué partes conforman a una canción ¡Ay, sí! ¡Es reinteresante eso! Sí, porque a menudo me preguntan cómo se hace para componer y bueno, se me ocurrió un poco enseñar esto A ver A ver Una canción empieza siempre con una intro Una intro Una introducción Una intro La introducción ¿Y cómo sería, por ejemplo? Por ejemplo Una introducción de una canción sería esto Por ejemplo Seguir viviendo sin tu amor de Spinetta Tiene toda esa melodía Y ahí empieza otra parte de lo que compone a una canción que es la estrofa ¿Sí? Bien ¿Qué es la estrofa? La estrofa es donde están los versos Donde se desarrolla la historia Si es una historia O si vamos a hablar de un personaje donde empiezo a contar la historia de ese personaje Una estrofa por lo general está compuesta mínimo de cuatro versos Por ejemplo agarremos este tema de Spinetta ¿Sí? Y dice Si a tu corazón yo llego a Primero verso Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Cuatro versos ¿Sí? Bien Y las estrofas por lo general desembocan o en un puente que nos va a llevar al estribillo o directamente a un estribillo El estribillo para mí es muy lindo algo que dijo una vez Loli Molina que es es el corazón de la canción ¿Sí? Es donde más fuerte va a representarse esa canción suele tener un elemento que se llama gancho o hook ¿Sí? Que es es lo que te va a quedar grabado apenas escuchás la canción Te va a terminar la canción y te vas a quedar repitiendo eso Y a ver ¿Qué temas se me puede ¿Tenemos cartel de estribillo? ¿Ocurrir? Sí Me encantan los carteles Estribillo Muy bien Estribillo ¿Qué estribillo podemos cantar? Mirá, este El país de la libertad de León Gieco ¡Uy! Temón Temón Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad Una más En la casa Búsquenme Me encontrarán En el país De la libertad De la libertad Un temón Un temón Y un ejemplo Muy lindo También para explicar Y hay más partes En una canción Pero como para que empiecen A componer Y si se les ocurre algo Nos mandan A Canal Pacapaca Por favor chicos y chicas Tenemos La última parte Que vamos a ver hoy Que es El outro ¿Qué sería el outro? Lo opuesto A la introducción Es para cerrar Es para cerrar La canción Perfecto Así que puede ser exactamente Lo mismo que la intro O otra cosa En particular Y tengo un amigo Que es un maestro Un maestro De las formas De la canción Que es Mateo Sujatovich Tiene una banda Que se llama Conociendo Rusia Conociendo Rusia Un beso a Mateo Si quieren ver Un gran ejemplo Del do Que hemos hablado hoy Y un poco más también Porque él es Para mí un genio Haciendo estas cosas Hay un tema Que me gustaría Cantarles a los chicos Y a las chicas Y con esto me voy a despedir Que se llama Loco en el desierto ¿Se copan? ¿Lo cantamos? ¿Lo cantan en la casa Con nosotros? Vamos a cantar Todos juntos A ver Dice Nena Vamos a la playa Segundo verso Quiero conocerte Quiero despertar con vos Segunda estrofa Nena No estoy apurado Vos sos el verano Más allá de la estación Puente Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Estribillo Y si me pierdo En el intento Por ser un loco En el desierto Tenés el código secreto Para usarlo Cuando quieras en mí No me dejes Así Un temón Un temón Y los dejo acá Porque me tengo que ir Ah Sí Bueno, pero seguimos conociendo Neuquén Sí, seguimos conociendo Neuquén Pero yo me vuelvo a las termas Sí Bueno, dale Entonces, ¿nos acompaña Samba y Nina? Sí, nosotros seguimos Vamos, chicos y chicas Vamos Mar, ese no es Roberto Experto Sí parece Pero qué raro que está Tiene algo Por eso que no dijimos datos ¿Datos? ¿Dijeron datos? Ah, ¿cómo están? Ustedes también por acá Justo no estoy trabajando Y estoy descansando Pero vinieron a las termas Sí, Roberto Estamos acá conociendo Las termas de Copahue Ah, sí Las termas de Copahue Son recopahues Copadas, digo Copadas ¿Quieren que le diga Un dato curioso? Ay, sí, por favor Saben que en este lugar La naturaleza Genera aguas Vapores sulfurados De origen volcánico Muy difíciles de encontrar En otro lugar del planeta ¡Wow! ¿Lo sabían? Roberto Experto Sí, sí Yo lo super sabía Sí, es algo que sabe Todo el mundo ¿No es cierto? Por supuesto, sí No se puede venir Sin saberlo ¿Y es verdad que Las termas hacen bien? Ah, hacen muy bien Miren lo relajado que estoy No, hay una relajación Muy importante Uno se mete en las termas Y se relaja Absorbiendo los minerales De origen volcánico El agua calentita Y además tiene propiedades De uso medicinal Ah Pero yo tengo una pregunta Una pregunta ¿Qué son las aguas termales? Eso, ¿qué son? ¿Y por qué tiene toda la cara sucia? Pero no le picas Así que por ahí Ni llegó a bañarse Bueno, a veces A veces uno no Le da fiaca Bañarse Pero no es el caso No es el caso No, no, no Esto es otra cosa Pero primero les voy a explicar ¿Qué son las aguas termales? ¿Les parece? Las aguas termales Vienen subterráneas Debajo de la tierra Absorbiendo los minerales De origen volcánico Luego cuando uno Se sumerge en esas aguas Al contacto directo Con la piel Puede absorber Esos minerales y nutrientes Ay, qué bien Guau Qué bien Y ya que estamos Que todavía no nos dijo Lo que tenía Lo que tiene Ah, los anteojos Es que bueno Los usos de chiquitos La gorra Ah, sí Me la regaló mi abuelo En mi familia Todos usamos gorra Y anteojos Que Martita Quiere saber Por qué tiene Toda la cara sucia Ah, esto no es suciedad Queridos amigos Esto es fango Estoy haciendo Fangoterapia Vengo de la laguna Del chancho Muy preciada Por sus barros Colores gris Con muchas propiedades Guau ¿Y para qué? Mire La fangoterapia Consiste en lo siguiente Uno Así se pone fango O barro En distintas partes Del cuerpo Se deja secar al sol Y luego De esa manera Absorbemos los minerales Miren Cómo tengo mi piel A ver Guau Qué suavecita Es una seda Ahora sí Soy una seda Por unos días Gracias a las propiedades De la fangoterapia Ah Bien ¿Y podemos nosotros también? Sí, claro Pero miren Le voy a recomendar algo Laguna verde Laguna verde Guau Pero esta agua Está toda sucia ¿Por qué está de ese color? No, parece Parece Pero no Ese color verdoso Se debe a unas microalgas Llamadas Teramófilas Sumergirse en la laguna Verde Es muy relajante Porque tiene burbujitas Que a uno lo van relajando Los vapores van en la cara Y... ¿Qué? ¿Roberto? ¿Esperto? Ah, sí, perdón Es que solo imaginarlo Ya me relajo Mucha relajación Bueno, está buenísimo ¿Y nos podemos meternos Nosotros también? Pero claro que sí Bueno, vamos a meternos Bueno, bueno Pero, 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 pará ¿Dónde estarán Zamba y Nina? Porque seguro Quieren venir con nosotros Ay, tenés razón Chicos Chicas ¿Ustedes saben Dónde están Zamba y Nina? Y entonces Esta flor que buscamos Solo crece en esta zona En ninguna parte del mundo Podría crecer Solo acá La encontraremos Ah, creo que cuando es De una zona en particular Se le dice Endémica ¿Ende qué? Endémica Zamba Ah, pero no se llama Endémica esta flor Se llama flor de Copahue La flor de Copahue Es endémica Porque crece solamente En esta área Ah, es una flor muy especial No hay otra flor igual Uy, me salió un versito ¿Cantamos un rap? Claro que sí Endémica es esta flor Porque goza De rico olor La flor de Copahue Es muy linda Y me gusta comer guinda Por más que solo Esta flor me muestres Yo sé bien Que hay orquídeas silvestres Muy bien, Nina En Villa Pehueña Hay lengas y ñires Y en Copahue Hay orquídeas Donde mires Mirá, Zamba Es hermosa Saquémosle una foto Así se la mostramos A Mau y Martita Ay, por favor Qué belleza Qué felicidad Mirá lo que es esta piel Ay, me encanta No, no Mirá, mirá la suavidad Ah, no, impresionante ¿Qué tal, queriditos? ¿Cómo les va, queriditos? ¿Cómo están? Ah, abuelita, encanto Ah, bueno, bueno Están muchos jolgorios Mucha jarada No, es que estamos De muy buen humor Abuelita, encanto Porque estamos muy relajados Los veo, los veo ¿Saben por qué? Me imagino, me imagino Se estuvieron haciendo La facoterapia Ay, se nota ¿Cómo se dio cuenta? Se nota, se nota Pero sí, yo también vengo Me hago esos baños termales Son muy lindos, muy lindos Quedan muy lindos Ustedes son muy lindos Món, neta, son muy lindas Ay, muchas gracias Te hacen muy bien Esos baños Mira, la piel te queda Yo llevo un centenar de años En esta tierra Un centenar Pero que eso son como Cien años Más o menos, querido Más o menos nos saquemos cuenta No hace falta Abuelita Decime Llegó justo, justo Para contarnos Si es que la sabe La leyenda de Copau El cacique Pero queridita No hay leyenda En esta tierra Que yo no conozca Por favor La quieren escuchar Sí, por favor Los chicos y las chicas de casa Que son muy lindos también Muy lindos Prepárense para escuchar Esta leyenda Muy linda también Muy linda Resulta Resulta que Copau Era un cacique Muy mapuche Muy famoso Sí, muy, muy Un guerrero Un guerrero Y vivía en estas tierras neusquinas Bueno, resulta ser Que un día Copau Queda un poquito Separado de sus hombres Rodeado de sus enemigos Y a que no saben Qué sucede A que no saben Quién lo rescata A Copau ¿Quién? Adivinen, adivinen ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? No lo van a adivinar nunca Su mejor amigo No, para nada Un soldado No, para nada Tampoco, tampoco Un hombre Un mamá No, bueno Podría ser Un superhéroe Volando en una capa Queridito Qué imaginación Qué imaginación No Lo rescata Una mujer muy misteriosa Muy misteriosa Usted, abuelita, encanta Pero queridito Qué decís ¿Cuántos años Pensás que yo tengo? Y ya no se ha perdido cuenta No, no, no Resulta que esta mujer misteriosa Se llamaba Pire Pijan Pire Pijan Una mujer Una hechicera Bueno Copau Se vuelve Con los mapuches Y resulta ser Que se queda pensando Y pensando en esta mujer A la que no vuelve a ver Resulta que un día Un viajero llega Se me cachó el aro Ahí está Ahí está Un día llega Un viajero Y le dice Copau Tengo algo para contarte Le cuenta así como un chisme Y le dice Está Pire Pijan Esta mujer Está presa Está secuestrada Por dos bestias Dos bestias No lo van a adivinar nunca Una es un tigre Y la otra bestia Es un cóndor Pero de dos cabezas ¿De dos cabezas? Sí, sí Tremendo Tremendo Entonces Copau Dice Tengo que ir a rescatarla Y desoye las voces De los mapuches Que le dicen No, Copau No vayas Ella es una hechicera Peligrosa Una hechicera de mota Copau Y se va Y se va Se va Se va a rescatarla Se va a ir Así Lucha Encarrizadamente Con un botón Este aro Me está volviendo loca Lucha Encarrizadamente Con un botón De cosas así Que le da una batalla Encarrizada Llega ahí A lo de su amada Y entonces La rescata Vence al tigre Y al cóndor De dos cabezas Y se queda viviendo Con Pirepichar Un tiempo Y ahí Para siempre No, queridito Para nada No, no, no Déjeme terminar Con esta leyenda No, yo sé cómo se va a terminar Recuerden que los babuches Yo que les había dicho ¿Les gustaba o no les gustaba Pirepichar? ¿Les gustaba? No No, no les gustaba ¿Qué decían? ¿Qué era qué? Que era Humana y una hechicera Muy bien Me están prestando Mucha atención Mucha atención Decían que era una hechicera Sí, sí, sí Peligrosa Y ellos sentían Que algo malo iba a pasar Bueno Y resulta que después De un tiempo El Copau Muere Lo atacan los enemigos Y muere Pero te dije Siempre las historias Abuelito Encanto Terminan tristes No, no, no No dije Este es el fin todavía No, no, no Terminó Entonces los babuches Indignados ¿A quién culpan? ¿A quién le echan la culpa? Eh, a, 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 a Pirepichar Ay, qué bien, querida Sí Qué bien, viste El hombre va y pierde ahí Con sus enemigos O sea, ¿a quién le echan la culpa? Ay, ya A la hechicera Entonces la capturan La capturan Y cuando la quieren matar Ella desesperada Grita el nombre De su amado Que es Copau Copau Claro Copau Y entonces ahí Surgen a su alrededor Unos agujeros en la tierra Que lanzan agua hirviendo Desde el corazón De la tierra Y desde entonces Bueno, se dice que Copau Sigue defendiendo A esta amada suya Tirando agua hirviendo Y humo desde la tierra Este es el fin Ay, bueno Qué hermosa historia Muy linda historia Siempre suena un poquito triste Espero que reconocer Que están muy buenas La verdad que sí Qué bien, querido ¿Les parece si nos sacamos una foto Para registrar este momento? Ay, qué bien Me encanta sacarme una foto Con ustedes, queridos Sí tengo Me quedó bien puesto el aro, querido Abuelita Venga Qué buena la leyenda Que nos acaba de contar Decimos Copau Todos juntos Copau Copau ¡Jabya! Oh! Oh! Oh là là Oh! Ah! Oh! Hey! Tchah! ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo me la juego, tengo mi favorita, ¿la digo? Yo también. Bueno, dale, la decimos juntos. Bueno. A la una, a las dos, a las tres. La A. Correcto. Vamos, que ya está funcionando mejor. Se llama fangoterapia. La aplicación de fango sobre las distintas partes del cuerpo para la absorción de minerales y nutrientes. B. A jugar en el barro. C. A resbalarse y caerse por culpa del barro. Bueno, esta es muy fácil porque fue algo que aprendimos hoy, ¿no? Sí, pero todas las opciones son muy divertidas. Sí. Y que Roberto Experto justamente estaba... Bueno, pero no le dejo tanta pista porque después Clementina nos reta. Sí, Clementina nos va a retar, nos va a retar, nos va a retar. ¿Cuál dice? Estoy escuchando que están dando pistas. Sí, ya sé, Clementina, perdón, 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 pero yo estoy segura que los chicos y las chicas la recontra saben, ¿no? A ver, ¿qué piensan? Levante la mano a los que piensan que es la opción A. Uf, un montón de manos levantando. Sí, yo también la levanté. Bueno. ¡La! Felicitaciones. ¡Bien! Pero menos felicitaciones porque tuvieron pistas. ¡No, no! Bueno, pero tenemos una más. Y en esta no damos pistas. Unísimo desafío. Las termas de Copahue quedan en la provincia de... Dos puntos. A. Santa Cruz. B. Mendoza. C. Neuquén. En esta no hace falta pista porque es muy, muy fácil. A ver, chicos y chicas en sus casas, ¿qué piensan? Muy fácil. Ahí, mira, todos están gritando. Dale, decíla, Mau. ¿La digo? Sí. ¡Neuquén! La sé. Felicitaciones. ¡Bien! 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 ¡Vamos a entrar, que lleno de energía! ¡Bienísimo! ¡Sí! ¡Qué bueno que ya tenemos nafta! ¡Sí! Gracias por contestar bien desde casa, chicos y chicas. Y qué rápido pasó este viaje. ¡Sí! ¿A dónde iremos mañana? No sé dónde vamos a ir, pero seguramente va a ser un lugar hermosísimo como todo nuestro país. ¡Ah, y así es! Pero ahora tenemos que seguir viajando. ¿Les parece si nos despedimos con algo de música? ¡Por supuesto! Clementina, ¿algo de música para despedirnos? ¿Quieren algo especial? ¿Cuál es la onda de la despedida? ¡Oh, eh! Sorprendenos, Clementina. Vos sabés. Los sorprendo, entonces. En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje. Con ganas de abrir su corazón, de la cordillera hasta la playa. Veo Mahua, Calviguel, Viena al sur, ríos, bosques, hielos y montañas. No importa si hay nieve o cielo azul, dale, arma tu valija, subite y vení. Vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. ¡Qué asombrosos son los viajes con Zamba y con Nina! ¡Ay, qué linda que es nuestra Argentina! Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. ¡Vamos que ya empieza el viaje con Zamba y con Nina! ¡Vamos por las rutas Argentina!